Hola, ¿cómo están? Soy Andrea Leiro y los invito a participar del curso Deseo, Fantasma y Angustia que estaré dictando por la plataforma de Yoica y que forma parte del programa de formación y actualización en psicoanálisis Freud Lacan que dirige Estela Eisenberg. El curso comienza el jueves 28 de septiembre a las 17.30 hora de México, 20.30 hora de Argentina. ¡Nos espero!